Hola compañeros, bienvenidos de nuevo a mi canal Carduelis Carduelis, mi nombre es Marco Maciel y antes de seguir quiero daros las gracias por seguir mi canal, por dejar vuestros comentarios que es lo que me ayuda a mí también a tener ideas para crear nuevos contenidos, abordar temas que son de suma importancia en el trato de los riljeros, ¿vale? Y bueno, como habéis visto, tengo un escenario nuevo, ¿vale? Estos días estuve un poco desconectado porque estuve liado aquí en mi despacho reestructurando un poco, dar un nuevo aire a lo que es mi despacho de trabajo, porque sí, yo trabajo desde aquí también, así estaré en un entorno más agradable, ¿no? Tengo algunas cosas que me marcan un poco en lo que es mi trabajo, mi día a día y mi hobby, ¿vale? Aparte, bueno, aquí tendremos una figura muy especial, ¿vale? En breve tendremos un compañero nuevo que se llama Espantapájaros, lo pondré ahí, ¿vale? Sabéis lo que es un Espantapájaros, ¿no? Eso que se pone en el campo de Espantado, pues en breve lo tendremos aquí. Este va a ser un amigo muy, muy crítico, lo tendremos aquí para aportar su crítica constructiva y opiniones sobre esto. Ahí tenemos mi primer ordenador, un Spectrum ZX2, ¿vale? Con cintas. Imaginaros a la época, hace muchos años. Ahí tengo una raqueta de pádel, de corcho, porque me gusta mucho jugar a pádel cuando puedo, no siempre, entonces lo tengo ahí. Y aquí arriba tengo la matrícula de mi moto clásica que tengo, una vieja del 73. Cuando le hice la documentación, pues me guardé la matrícula antigua. Bueno, antes de seguir, quiero una vez más invitaros a que si aún no sigues mi canal, te suscribas. Si te gusta el contenido, dejas tu me gusta. Y si quieres que yo aborde aquí algún tema o quieres dar tu opinión, deja tu comentario al final del vídeo y me ayudarás también a crear nuevos contenidos, algún tema que creas necesario, que si me está escapando y es de suma importancia, porque al final entre todos podemos aportar y hacer, engrandecer lo que es el hobby de los giljeros y otras aves, porque yo tengo otras aves que no son los giljeros. Tengo canarios, carnalitos, negritos de Bolivia. Así que todo lo que yo diga en este canal no se aplica solamente a giljeros, lo podéis aplicar en cualquier otra ave silvestre que tengáis. Hoy no tenía un tema predestinado para hablar, era un poco para volver a conectar con vosotros, estar presente en mi canal y presentaros un nuevo escenario, que es también mi escenario de trabajo. Pero visto que esta última semana tuve algún comentario por WhatsApp solicitando qué es lo que yo digo a los giljeros para que tengan una máscara con ese rojo sangre o rojo vivo y no sea naranja o un amarillo así muy deslavado. Bueno, pues ante todo quiero esclarecer y dejar aquí claro algunos puntos que hay que tener en cuenta para el color de la máscara. Quiero aclarar aquí un par de cosas, porque esto va a influir sí o sí en lo que es el color de la máscara de vuestros giljeros. Tener en cuenta que si tenéis giljeros que son cabeza blanca o portan cabeza blanca, esto va a afectar lo que es la coloración de la máscara. El cabeza blanca normalmente, si utilizas un producto a base natural de tarjeta, por ejemplo, para ganar color, nunca va a tener un color rojo vivo sangre. ¿De acuerdo? Que quede claro esto. Para tener un color rojo vivo sangre tiene que ser un clásico puro o que descienda de clásicos puros y prácticamente sin el factor cabeza blanca adentro. Claro que luego hay productos en el mercado súper fuertes, más potentes, por decir algo, pero que también tiene sus consecuencias más nefastas para los pájaros porque les afecta su salud, hígado, etc. Que a base de darle a cantidades quedará un color no rojo vivo, pero bastante rojillo, un naranja fuerte, ¿vale? Pero también se notará en lo que es el ala, el flanco amarillo, deja de ser amarillo y será pues un naranja, naranja fuerte. ¿De acuerdo? Entonces, tener claro una cosa, si tenéis giljeros que son clásicos cabeza blanca o portadores de cabeza blanca, llegar a tener una máscara roja sangre muy difícil si utilizáis productos naturales a base de tarjeta y otros. Ya sabéis que llevo desde un principio diciendo en el canal que no voy a abordar una marca en específico o las marcas que yo utilizo, ¿vale? Y repito, me repitiré muchas veces en los vídeos, pero creo que es de relevancia dejar claro esto. No soy patrocinado por ninguna marca, no busco eso tampoco, pero creo que es una responsabilidad nuestra que publicamos contenido, tener atención a lo que digamos siempre como marcas y productos, porque lo que digamos nosotros muchas veces hará con que algunos, ¿vale? cambien todo lo que están haciendo en busca de lo que nosotros hacemos y obtener los mismos resultados. Y vosotros debéis saber, ante todo, que cada aviario es un mundo, cada criador tiene su propio estilo de llevar los pájaros, entonces lo que a mí me funciona en mi casa no quiere decir que funcione la tuya, ¿vale? No te le tomes a mal, no es ningún secreto. De hecho, mucha gente que me lo pregunta, yo se lo digo de manera privada lo que utilizo, no tengo ningún secreto. Este canal no se trata de tener secretos o, sobre todo, no se trata de que yo obtenga suscriptores o gente suscrita al canal a base a mentiras o historias raras o vender humo, ¿vale? No, el que me quiera seguir me sigue, el que no quiera seguir no me sigan, no es ningún problema, ¿vale? El objetivo del canal es compartir lo que yo hago con vosotros, aprender también de vosotros, que yo evidentemente no sé todo, comparto lo que yo sé y si esto os puede ayudar, pues de puta madre, y tiramos para adelante el canal, ¿vale? Pero no quiero, como alguno seguro se lo ha pensado o se lo pensará, de que yo me guarde el secreto de las marcas o los productos con el afán de que mis ingenieros son tan guapos, tengan esta marca y tal. No, si me preguntas por privado o te digo cuál es el producto, no hay ningún problema, ¿vale? Ahora no lo haré públicamente porque, ya os dije, no soy patrocinado por nadie, no tengo por qué estar haciendo publicidad gratis a ninguno y no quiero influenciar a una masa de gente, hace lo mismo que hago yo porque esto suele ir mal, bastante mal. Y lo digo porque me ha pasado por experiencia cuando empecé, tú te acercas a algunos, buscas información y haces lo mismo. Cuando no sabemos, estamos empezando, claro, te tienes que apegar a todo lo que encuentras, es normal, pero hoy en día, con tanta información que hay, con tanta gente que hay, si te acoges a las buenas personas, no necesitas hacer muchos cambios bruscos en tu aviario para que te funcione mínimamente bien. Que quede claro, no es un secreto, no tengo secretos, no se trata de vender humo para tener más suscriptores, se trata así de que la gente no siga en masa lo que yo diga o las marcas que yo diga y haga un cambio radical en sus aviarios. Y bueno, yendo al tema, yo les doy un producto natural a base de tajete, ¿vale? Y otros ingredientes que vienen en el mismo producto, ¿vale? También les doy a veces zanahoria, también les doy pimiento rojo, y obviamente también les doy tajete en flor, flor natural, que tengo bastante fuera del aviario, como podéis ver en estos vídeos en este momento, donde estoy con el jijero en la mano, y fuera de mi aviario, pues tengo alguna flor tajete y les doy naturalmente. Es conveniente recalcar y relembraros también, para aquellos que no lo sabéis, que el cambio, o sea, que la coloración, no es inmediato, o sea, no es algo que empezáis a dar hoy, o mañana, o después, y al cabo de poco tiempo vas a ver el resultado. No, no, esto lleva su tiempo, ¿vale? Hasta que su organismo absorba todo aquello y empiece a funcionar la pigmentación, etc. No os aconsejo a querer abusar en la dosis recomendada de esos productos, ni mucho menos, porque no será benéfico para, aunque dicen natural o digan natural al 100%, todo en exceso, en mi punto de vista, es dañino. Entonces, seguir bien las instrucciones, no abusar de dosis, tranquilos, que con el paso del tiempo, recupere el color, y llegará el color que os gustará seguro, ¿vale? Lleva su tiempo, ¿vale? No quedéis estresados, de que no veis ningún cambio, que llevas un mes, no ves nada. Bueno, a veces hasta te pueden pasar dos meses, y os diría más, os diría más. El color más bonito para mí, y más perfecto, por decir algo, es cuando llega ahí a Navidad, enero, y empieza a quedar el verdadero color, ¿vale? Y el pájaro ya preparando para la cría, y el color es espectacular. Ante todas las cosas, por favor, mantened la calma, ¿vale? No veis un progreso en vuestros pájaros, calma, todo lleva su tiempo. El curso de la naturaleza lleva su tiempo, porque ellos en la naturaleza también tardan su tiempo a pigmentar. No hay que estresar, si no empiezas a ver resultados, etcétera. Claro, aquí hay un factor muy importante, y que yo veo en mis giljeros, y es curioso de ver esto. Yo tengo las voladeras, ¿vale? Pues que les da luz natural, ¿no? Les entra el sol en la parte frontal. Y entonces, hay unas horas del día, que depende de la altura del sol, el sol le entra en un ángulo de, vamos, de 40 a 45 grados, y les reflete la luz abajo en la grada. Pues es curioso, porque cuando llegue ese momento, tengo unos cuantos giljeros, para decir todos, que están abajo ahí, paraditos, pillando el sol. El sol, súper importante. Vitamina natural, súper importante. Y esto también, no os voy a engañar, esto seguro que también les ayuda un montón, un montón, a que queden más guapos. Después, bañeras regularmente. Súper importante, ¿vale? Para que el cambio de pluma sea el mejor posible. ¿Vale? Para que ayude a liberar el plumaje viejo, a hidratar la piel y el plumaje, que quede más sedoso, brillante, etc. Aquí podéis añadir N productos en el agua. Evidentemente, hay productos, ¿vale? Que yo he probado, que son, entre comillas, la hostia pigmentante. Cuando es la hostia, es la hostia. ¿Vale? Y para mí, jode, el gigero tal cual. Porque no solo en términos de salud, no puedo ir por ese camino, pero a la que le das la dosis, y le das regularmente, el amarillo empieza a quedar naranja, casi rojo. Enseguida, vais a notar la máscara, queda rojo, rojo. Pero bueno, en el pecho, si lleva un poco de amarillo, casi parece naranja. Y bueno, alguno ves cabezas blancas que están tan pigmentados que casi me parecen canarios, ya. ¿Vale? Todos amarillentos, naranjas, etc. Pero bueno, para gustos colores. Esos pájaros a mí no me gustan, pero es respetable. A algunos les gustará ver los pájaros así. No es mi caso, ¿no? Pero cambiando tema, para no entrar en polémicas. Y ahora me preguntáis, ok, Marco, ¿y cómo administras tú esos productos? ¿Cómo les das? Yo les doy junto con las semillas germinadas. Hay un vídeo mío donde explico y donde veréis que adiciono el polvo de tarjeta. No es secreto. Todo está aquí en el canal, ¿de acuerdo? Solo tenéis que buscar los vídeos y lo veréis. Y nada, sobre todo, tranquilidad, ¿vale? Para todos aquellos que utilizáis pigmentación a base de productos naturales, es más largo la transformación de que a base de otros productos, ¿vale? Es más largo, tarda más. No abuséis. Aunque sea un producto natural, repito, todo en exceso es dañino. Aunque veáis pájaros de A, B o C, ya todos pigmentados, todos cambiados de pluma, guapos, etc. No entrar en pánico, porque recordar una cosa, no todos empezamos a criar en el mismo momento, en las mismas fechas. Hay gente que empieza a criar súper temprano, ¿vale? En diciembre mismo. No choquéis, es verdad. Mucha gente empieza a criar en diciembre mismo y otros, como yo, por ejemplo, que empieza a criar abril, por decir algo. Final de marzo, abril. Los que empezamos más tarde, pues los pájaros terminarán más tarde el cambio de plumaje y la muda. Entonces, no hay que entrar en pánico ni estrés. Repito, cada aviar es un mundo, cada uno tiene su manera de llevar, su aviario, sus técnicas, sus truquillos, lo que sea, ¿vale? Yo con vosotros, repito una vez más, soy transparente en todo aquello lo que digo. Lo que digo es lo que hago. No estoy diciendo para quedar bien con vosotros o para ganar más suscriptores. Al que le guste bien y al que no, también. Bueno, y para terminar, si aún no estás suscrito a mi canal, ya sabes, no esperes más, suscríbete, activa las notificaciones para que estés siempre al tanto cuando yo publique un nuevo vídeo. Deja tu comentario y hasta la próxima.